¿Qué onda y tal? Bienvenidos a un nuevo Gamer Chronicles MX Show. Vamos a continuar con el tema, pero antes de eso, quiero presentarles a quien me acompaña el día de hoy. Yo soy el Draco, y vamos a continuar con ese tema que nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos picados. Iba a sacar los guantes de boxeo en un momento, pero... Yo vi que iba a sacar la fusca. Sacaste los que al más te dijiste, ya tranquilo, échate un tequila y ya me relajé y vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, ya pensé muy claramente en mis ideas. Sí que me haces... Bueno, vamos a continuar. Vale, pero que para los que estén descontextualizados en el tema, estuvimos hablando sobre las... Yo estoy enfocado en que las compañías se aferran o se inclinan a hacer malos juegos. Dice Kefren que no se inclinan a hacer malos juegos, sino que los hacen y ya Dios dirá si... Hacen juegos y pues ya verán. Dios dirá si son malos o son buenos. Yo digo que no, que cuando haces un producto de calidad, que hay que entender que calidad no significa excelencia, sino que hay buena calidad y mala calidad. Pero bueno, eso ahorita ya lo hablamos, entonces vamos a iniciar. Ahora sí doctor, ahora sí explayese y ya lo hicimos en el intro y ya todo. Vamos a aclarar el término de calidad. Calidad es muy ambiguo porque hay buena calidad y mala calidad. Y depende, también es muy subjetivo, o sea, no es este, como que lo que usted para usted puede ser buena calidad, para mí puede ser muy mala. Exactamente. También va en relación de precio. O sea, puedes tener una calidad mediana, pero si es barato, pues va a decir que es buena calidad. Y si esa misma calidad está a un precio muy alto, va a decir que es mala calidad, ¿no? Entonces, exactamente, o sea, entonces el término calidad es muy ambiguo y entonces para decir que es un juego de calidad, pues sí nos quedamos como que a medias, ¿no? Entonces yo digo que las compañías, e insisto en esto, en esta parte de que hacen malos juegos y me quedé en la parte del FIFA, ¿no? En que, ¿cuál era la diferencia entre un FIFA 18, un FIFA 19 y un FIFA 20? La verdad es que yo siento que no hay diferencia alguna, si usted me puede decir alguna, pues sería bienvenida la temática, ¿no? Es que vamos a lo mismo que le mencionaba en el show pasado, o sea, es un gasto que tiene que hacer la compañía de Electronic Arts en pagar licencias a FIFA, a los equipos, a todo, ¿no? O sea, le paga a FIFA realmente muchas licencias. En este caso, digamos que puede justificar el costo del juego. Pero, aparte de eso, si ya tú quieres pagar más, pues ya es esta decisión tuya. Yo, el último FIFA que me compré fue FIFA 16, y yo no le metí ni un peso más, ¿eh? No, no, mira, ¿por qué? La verdad es que no. O sea, y realmente es un juego que a mí me entretuvo un montón. Pude jugar en líneas, este, sin ningún problema, y la neta me la pasé muy bien con el juego. Y no puedo decir que es un mal juego, porque realmente, para mí, cumplió con las expectativas que yo tenía, ¿no? Pero, por ejemplo, le pongo, por eso le repito en esta situación, le repito la pregunta. Conmigo jugó FIFA 17, porque yo compré FIFA 17. ¿Qué diferencia había del 16 al 17? Porque la verdad es que no se nota. Ahí sí, en ese caso sí le metieron un nuevo motor gráfico, en ese caso. En el 16 estaba con el normal, y en el 17 metieron el Frostbite. Así es. Entonces notó cambio ahí. Sí, hubo un cambio, no sustancial, pero digamos que sí hubo un cambio ahí. Y yo siento que el Frostbite no es para un FIFA, definitivamente el Frostbite es para la colisión, para el romper, este, vaya estructura, todo ese tipo de cosas. En cuanto, en lo que hicieron meter en la temática de la gesticulación, en los ojos, en la apariencia. Pero la verdad es que no es un motor que sea amigable, digo yo, o que sea explotado para un juego de deportes, ¿no? A lo mejor para un, le quedaría, a lo mejor yo digo para un madre, para un juego de peleas. Y aún así vamos a poner en contexto a dos juegos que rivalizan, que es FIFA justamente y Pro Evolution. O sea, ¿cuál pondría por arriba? Por un lado Pro Evolution se ve increíble, se juega muy bien. Y por otro lado, FIFA tiene las licencias de todos los equipos de prácticamente el mundo, al menos los más importantes. Yo no sé qué pasa con él. O sea, yo por un lado puedo jugar con mi chiva sin meterle ya mano al juego. Así como, tal cual te lo entregan. Yo no le tengo que meter mano al juego, simplemente puedo jugar con mi chivas, puedo jugar con el América. ¡Contra el América! Puedo jugar contra todos estos equipos sin meterle mano. Bueno, a cambio de PES, que también, al menos a mí no se me hace un mal juego. Y tiene mejores físicas, mejor realismo en cuanto a gráficos. Entonces, ¿cuál sería un mal juego? De esos dos, ¿cuál sería un mal juego? Uno que tiene mejores físicas o uno que tiene más, digamos, más licencias. Es que la verdad, yo la verdad, que probé los dos, me habían hablado maravillas del PES. Tuve la oportunidad de probarlo y la verdad es que sí me decepcionó. No fue lo que me habían pintado. No fue lo que yo vi a este... Me había imaginado de PES, vaya, ¿no? Con los gráficos y todo eso. Lo vi y dije... Y volteé a ver el FIFA y dije... Técnicamente para mí fue lo mismo, banco lo mismo. Mi opinión, mía de mí. Y esta no puede ser mía. No, porque es mía. Entonces, este... Pero definitivamente, ver esta comparativa no me dejó grato sabor de boca por ninguno de los dos, ¿no? Lo único malo, y digo, como usted bien lo mencionó, es que uno tiene las licencias y el otro ya las perdió técnicamente todas. Que fue como que un golpe en los gomaros para Konami. Y la verdad es que, este... No sé qué le está pasando a Konami porque pudo haber hecho grandes cosas. Pudo haber peleado a grandes... Vaya, con grandes equipos y todo esto por las licencias y las dejó ir, ¿no? La verdad es que qué pena por Konami porque parecía prometedor esto. Pero la verdad es que veo FIFA y veo PES a la actualidad y no veo quién está por encima del otro. O sea, como usted bien dice, uno tiene cosillas de más, el otro también proporciona otras cosas. Entonces, siguen compitiendo. Quizás ya no es la competencia que esperábamos antes. No, sí, antes era una competencia más cerrada. Ajá, o sea, ya la verdad es que como que se están dejando ir uno con el otro para decir, no... Como que terminar esa batalla que tenía, ¿no? Como que decir, ya no quiero pelear con FIFA y pues FIFA decirle, pues yo sigo sacando mis juegos y ya no me importa. O sea, ahí en este caso Konami tendría que luchar, pero a billetazos, ¿no? Obviamente, no tanto como EA. O sea, hay que tener en cuenta que hay tres empresas que lideran el mercado, ¿no? EA, Ubisoft y Activision. Esas tres son las gigantes de la industria. Dígase que ahí está Sony, Microsoft, Nintendo. La verdad esas no ganan ni la mitad de lo que gana... Ni Capcom, o sea, ni Capcom con sus redes sin duda no alcanza esas tres compañías. Y siendo sincero, los juegos que más se critican son de estas tres compañías. Definitivamente, exactamente, o sea, son las que tienen la mejor, digamos... Los mejores medios, el mejor capital para poder realizar juegos buenos. Y es por eso que se critican tanto. Definitivamente, o sea, es como si te fueras al hospital, ¿cómo se llama? ¿El ABC o el... El Ángeles y todo eso. Los Ángeles, por una operación de apendicitis y salieras peor, ¿no? Salieras sin un riñón, así como que... ¿Qué onda? Le estoy pagando un dineral para que me salgas con una tarugada de ese estilo. La verdad es que esas compañías nos han dado buenos títulos. Pero la verdad es que también por el costo excesivo de sus títulos, también hay que decirles que nos han dado verdaderas porquerías, ¿no? Sí, realmente... Ahí tienes The Division. The Division, exacto. Que es un gran ejemplo a... Y que también, güey, o sea, también es subjetivo ver un juego malo, güey. Y es que no, mira, es un juego realista técnicamente de disparos, ¿no? En un Nueva York que está devastado, que no es de zombies, que no es... O sea, estamos hablando como de un mundo... De la gente contra la gente. De la gente contra la gente, ajá. Y le disparas al enemigo, porque es un shooter, en la cabeza y no se muere. Así como que, ay, pues, ¿qué onda? O sea, no le estoy disparando a un zombie. Si yo le voy a disparar a un zombie en la cabeza, cinco disparos, valga la redundancia, pues sé que no se va a morir tan fácilmente, porque de eso está diseñado, ¿no? Pero si le disparas a un ser humano, porque de eso se trata el juego, y le das un balazo en la cabeza y no se muere, dices... ¿Qué diablos estoy jugando, no? O sea, esas son incoherencias. Y por eso yo, en esta parte, critico esta situación de que es un juego hecho... O sea, aferrarse a hacer un juego malo, porque ese tipo de técnicas no deben de funcionar así, vaya. Sí, o sea, pero yo es lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo, güey. O sea, que una empresa diga, voy a hacer un juego malo, no lo hace, güey. O sea, intentan lanzar un juego, hacerlo lo mejor posible, y obviamente va a haber errores, güey. ¿Y los que hicieron, Misty? Yo creo que tampoco se aferraron en hacer un juego malo. Su idea no era hacer un juego malo, era explotar una franquicia, que era la franquicia de E.T. O sea, el juego le salió del asco porque lo hicieron con las patas, güey. Es como si a ti te veo pasar, oye, güey, ¿sabes programar? Nah, pues más o menos, este, hago la lucha, hazte un juego de E.T., güey. O sea, es lo que pasó, güey. Pero así que la empresa ya ha dicho, pues me voy a aferrar a hacer un juego malo. No, se aferraron a hacer un juego para explotar una licencia. Le salió un juego malo porque no lo hicieron bien, güey. Pero es que hay compañías, por ejemplo, y se me fue el nombre de la compañía, la que hizo Shanna Headblade, Sacrifice. O sea, es un juego que es muy mítico, muy, este, para cierto sector. Porque la verdad no, o sea, si lo disfrutas, o sea, la temática te mete al juego. Y es un juego que se disfruta, ¿no? Pero tampoco a alguien que le gusten los juegos de disparo, a alguien que le guste, es cierto. Si se mete al juego va a llegar un momento en que como es tanta la historia va a decir, putz, que qué juego tan aburrido, ¿no? Pero la verdad, de una compañía que no es de las grandes, de una compañía que es indie, por decirlo de alguna manera. Más o menos. Este, sacar un juego de este género. Otra compañía, tú ya sabes cuál, un juegazo. La verdad es que fue un juegazo que tuviste la oportunidad de probar en mi canal. Este, Cuphead. Cuphead. O sea, desde el momento en que los anunciaron en el trailer y vimos los gráficos, yo la verdad tuve mis dudas. Son juegos excepcionales, güey. Son juegos que ojalá la industria se dejara llevar por esta calidad de juegos. Ojalá, en verdad, yo sería feliz de tener cada mes un juego de ese. Uno, nada más. Exacto. A lo mejor un mes. O sea, ya dejémoslo. Cinco al año, güey. Cinco juegos al año de esta calidad sería feliz, güey. ¿De Cuphead? De la calidad de Cuphead, de Shenua's Sacrifice, de un Mario Odyssey, güey. De esta calidad me encantaría tener al menos cinco juegos al año, güey. ¿Sí te los aviento los cinco al año? Me encantaría tener, no digo que voy a jugar todos porque obviamente a veces el bolsillo no ayuda, güey. Yo creo que sin ser tan, no sé si tan ambiciosos, con tres juegos, con tres o dos que tengamos. Siendo sinceros, dos o tres juegos al año de esta calidad sí hay. El año pasado tuvimos God of War, Red Dead Redemption, simplemente, ¿no? Este año ya tenemos Resident Evil, tenemos Kingdom Hearts. Pero, ¿dónde quedó God of War? ¿Dónde quedó Red Dead Redemption? O sea, ya no vimos más de ellos, no se ha hablado más de ellos en cuanto a si lo comparamos con Fortnite o si lo comparamos con otros títulos que están... Pero es que son juegos de diferente. Es que en el caso de Fortnite, le pega un público, como es gratuito, le pega un público súper enorme, güey. O sea, las ventas que maneja Fortnite gracias a su sistema de mercado son increíbles. Pero no, hay otros juegos que son iguales. Pero ¿dónde estás? En estos momentos, ¿dónde estás Grand Theft Auto V, güey? Sigue estando en la cima, güey. Sigue siendo uno de los mejores juegos, mejor valorados de la historia. Y es un juego caro, al final de cuentas. Y es un juego caro. Es un juego caro, pero es un juego bien hecho, güey. Exactamente, es a lo que voy a salir. No todos los juegos tienen el potencial de llegar a ser de esa calidad. No todas las empresas tienen el tiempo ni el capital para desarrollar este tipo de proyectos. Tenemos títulos de... O sea, ahora vamos a Capcom. The Resident Evil. Hay títulos muy buenos, como los primeros 3, 4 entregas. A lo mejor alguien me va a criticar. ¿Qué te pasa? Resident 4 era muy bueno. Pero hay juegos de Resident... No sé, el Operación Bracken City era uno. El Umbrella Chronicles. El Operación Bracken City estaba bien. Era un buen juego. No tan apegado al terror. No tan apegado a lo que era la franquicia. Pero era un juego bueno, güey. Hubo títulos de Resident Evil que la verdad fueron un asco. Sí, totalmente. La compañía lo sabe, ¿no? Y también es así, por ejemplo, el último que fue el 6. El 7. No, el 6. El 6 fue una lección así, tipo Misión Imposible. Exactamente. O sea, la franquicia dijo, espérate, vamos a hacer una pausa porque nos estamos saliendo ya del huacán, ¿no? Y fue fuertemente criticado porque ya no era un Resident Evil de zombies. Ya hasta había mutantes, había gigantes, había de todo, ¿no? Dices, ¿qué onda? ¿De dónde estoy jugando? Parece que estoy jugando en Doom, parece que estoy jugando en Destiny, ¿no? Entonces, ahorita ya ves Resident Evil 7, precisamente, y dices, hola, está chido. Pero ya lo mencionamos alguna vez. Está chido el juego, está muy disfrutable, pero no es un Resident Evil. También hay que ser claros en esa parte, ¿no? Y hay que también ser sinceros, güey. O sea, también depende del momento, güey. O sea, del momento de los juegos. Porque yo, al día de hoy, o mucha gente que ve Resident Evil 2, el primero, va a decir, ¿qué juego tan malo, güey? El control era horrible, güey. Siendo sincero, el control de tanque era horrible, güey. Lo sigues, sí, la verdad, definitivamente. Y aún así lo hubieras jugado en su momento, no muchos se acostumbraban al control de tanque, güey. Te voy a decir algo, era horrible el control de tanque, y para puntualizar esta parte, ¿no? Las miras también estaban del asco, güey. Las tomas estaban horribles, güey. Sí, estaban horribles y del asco. Pero quieras o no, el control horrible y las miras del asco, eran lo que más te metían en la trama del terror del juego. Sí, güey. Porque esa visión tan cerrada, ese movimiento tan, 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 ¿cómo se puede decir? Tan torpe, te ponía de nervios todavía. Sí, güey. Porque no me iban a escapar, güey. Había momentos en Resident Evil, en todos, del 1 al 3, al menos, güey. En el que pasabas a una, bueno, cambiabas de, puedes decir que de toma, y te regresaba por el mismo control, güey. Era un mal control, y siendo sinceros. Pero era para... En general, en general, todo esto que lo que hacía, tanto el mal control, como las malas tomas, como gráficamente, que tampoco, al menos, no se me siente tan, tan chido. No, 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 no. Hacían un juego bueno, güey. Exactamente. No excelente, quizá. Pero era un juego bueno. Pero era como que el... Todo el detalle, es lo que te digo. Era el detalle que te hacía que tuvieras más, más desesperación en el juego. O sea, te jalaba más. Vaya, no, dime qué juego ahorita te meten en eso. El único que conozco que te meten en el terror, dos, Outlast, ¿sale? Y va a haber muchos que les digan, Outlast no me gusta porque no tienes la forma de ofenderte, de dispararle a los enemigos, ni nada, güey. O sea, a mí te vas con tu camarita pedorra. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos ya a las conclusiones? Porque si no, nos vamos a alargar como tres shows más. La verdad es que yo siento que las compañías, cuando empiezan a hacer secuelas, y no mejoran, no hacen ciertas mejoras. En algún momento mencionamos que si no está roto, no lo compongas, pero sí tienes que hacer excelencia, ¿no? ¿Qué significa la excelencia? Que nunca vas a llegar al final. Siempre va a haber mejoras, 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 mejoras. Y cuando haces un juego que vaya a hacer excelencia, vas a tener buenos títulos. Y la verdad es que yo siento que compañías, o títulos como FIFA, como los hacen script, se quedaron en calidad y no en excelencia, y es por eso que tenemos malas entregas. Yo creo que como empresas jamás te vas a intentar dar un mal producto. Como empresa. Como empresa nunca vas a intentar dar un mal producto. La cosa es que si llegas a cierto nivel de calidad, obviamente con el tiempo, si te quedas en ese nivel, va a empezar a empeorar. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber cosas mejores y cosas mejores. Tienes que ir mejorando, como dices, tu producto. Esa es una filosofía que aplica para todas las empresas, para todas las personas. Que si haces algo, pues ahora tu siguiente meta es mejorar ese algo. Pero eso no quiere decir que lo que ya hiciste sea malo. O sea, quizás, no te digo que no haya juegos malos. Hay juegos que son pésimos, que son injugables. Pero viendo en un entorno global, un juego malo es un juego que no te aprovecha las bondades del día de hoy. Y no te podemos decir que haya juegos malos porque no son juegos técnicamente sorprendentes porque entonces estaríamos matando a los juegos del NES, del Super NES, que al día de hoy, pues la verdad, quedan muy cortos técnicamente. Y quién sabe, porque viéndolo desde ese punto de vista, podríamos decir que hasta hay juegos mucho mejores del NES y del Super NES que de los que se lanzan en esta época. Y te digo, o sea, pero estos juegos del NES y Super NES, los que al menos se siguen recordando y vas a decir que son mejores a los que existen ahora, fue porque llegaron a una excelencia en ese momento. Superaron a todo lo que había en esos tiempos, güey. Así es. Y aún así, hay juegos medianos, güey, que se siguen recordando con mucho gusto porque en ese momento eran buenísimos, güey. Sí. Y hay juegos también malos que la gente volvía, como lo mencionaba City, güey. O sea, nadie creo que, al menos fuera de los coleccionistas, nadie va a intentar comprarse un Niki original, güey. Un Double Dragon de NES, no, pues, una basura. Este, igual, el Double Dragon de peleas, que salió ahí, ¿no? O sea, pero mencionar algunos títulos, ¿no? El de uno de Michael Shannon y esos. Pero, pues, bueno. Pero bueno, ya vámonos, doctor. Dale, pues, yo me despido. Yo soy Dragon y nos vemos hasta el próximo show de Gamer Chronicles. Yo soy Kefren. No olviden suscribirse, compartir, comentar, pasarse al canal de GamerMes donde hay un montón de contenido. Nos vemos en la siguiente y... Play now. ¡Gracias! 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 ... ...